Repaso rápido. Sol. La menor. Si menor. Y ahora nos toca Do. Este sería el mismo formato que el Sol, el formato F que llamamos. Y vamos a empezar desde la cuarta cuerda, igual que siempre, y vamos a hacer 10, 12, 14, 11, 12, 10, 12, 10. Cuidado con esto. Porque nuestro cuerpo nos va a pedir que pongamos la 10, pero no entra, ¿vale? La 10 quiero decir el traste 10, en la tercera. Patrón de repetición. Y aquí vamos a extender hasta 12 y 14. Repito. Repito. Do. Do. ¡Gracias!